¡Suscríbete al canal! 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 lograr o que debiera poder lograr algo, ¿OK? La expectativa es, pues, lo que se espera. Es lo que tú te imaginas que alguien puede hacer. Es una convicción de que algo va a pasar en el futuro. Es la esperanza lo que te mata, dice una frase muy conocida. Pues, una expectativa es lo que tú esperas que pase. Es como lo lógico, se espera que eso ocurra, ¿OK? Entonces, yo quiero que tú veas el poder de las expectativas y lo veas de la siguiente manera. Oye, ¿cómo amarran un elefante? Yo quedé sorprendido cuando yo me aprendí este asunto. Y lo voy recordando. Un elefante tiene la capacidad de llevarse sin problema a 100 hombres que lo estén alando, ¿OK? Tú puedes juntar, más o menos son como 180 hombres que estén alando un elefante con todas sus fuerzas y el elefante se lo puede llevar. Pero, ¿tú sabías que ese mismo elefante, la manera donde lo amarran, por ejemplo, en Tailandia, es que le ponen una soguita, un cablecito, y se lo ponen a cualquier poste y el elefante no se mueve? Ese mismo elefante que lo alan entre 100 personas, pueden simplemente amarrarlo a una soguita y el elefante no se mueve. Porque la expectativa del elefante es que tan pronto el ale no va a poder irse. O sea, que este elefante gigantesco, da el próximo slide, ese elefante de este tamaño no se mueve porque su expectativa es que él no se va a poder mover. Ese es el poder de la expectativa. Lo que tú piensas que va a pasar es la manera como tú actúas. ¿OK? ¿Me sigues? Ahora, ¿cómo llega el elefante a tener esa expectativa de sí mismo, de que tú le pones una soguita a este tubo y no se mueve? El elefante cuando es pequeño, cuando es destetado, cuando se aleja de la madre, se le amarra con cadenas a un árbol. Se despega de la madre para que mentalmente le haga un trauma y se le amarra con cadenas a un árbol. Oye, qué cosa tan dolorosa. Tú te imaginas que te despeguen de tu madre y te amarra un árbol. Más dolorosa de ahí no puede ser. Perdóname la imagen, pero eso es lo que ocurre. Y al amarrársele con cadenas a un árbol bien fuerte, el elefante empieza a alar y alar y alar y a darle con todo. Y dura hasta una semana halando. Imagínate lo doloroso que es. Y en su mente él se da cuenta que no hay forma de él salir de ahí. De que esto que él tiene amarrado en la pierna, no se ve mi pierna, aquí, esto que él tiene aquí, no lo va a permitir salir. Entonces, cuando el elefante crece, él sabe que lo que él tiene aquí, yo puedo, yo puedo. Esto que él tiene aquí, adivina qué, no lo permite moverse. Y como esa es su expectativa, una simple soguita, literal, lástima que estaba muy cara la foto con la soga. Entonces, y no podía poner foto gratis, por cierto, lo ponen en YouTube. Pero una simple soguita con un palito amarra a un elefante que puede llevarse una casa. Por la expectativa que él tiene de que lo que sea que le pongan aquí, se lo va a limitar para siempre. Ese es el poder de las expectativas. Entonces, yo tengo para decirte que es posible que lo que nuestra cultura te dice acerca del propósito y el potencial de la juventud, es posible que sea una mentira. Que el momento donde ustedes están, es muy posible que les proporcione una posibilidad, un momento clave, único, una oportunidad increíble que estamos desaprovechando. Y yo tengo para preguntarte, ¿cómo se verían sus vidas si tomara un camino que requiere más esfuerzo, pero promete mucho, mucho más de lo que se imaginan? ¿Qué pasaría si se dan cuenta que lo que lo tiene atados es una soguita? Es una expectativa incorrecta. Y debido a las estadísticas, no me cabe duda que la mayoría de ustedes son adolescentes o un poquito más allá. Y yo tengo algo para decirte, y es que hay un mito de la adolescencia. Óyete esto. Tal vez lo sabías. Hasta más o menos el año 1900. De hecho, en 1941 fue que apareció por primera vez la palabra adolescente en algún lugar. La adolescencia es un término que tiene menos de 100 años existiendo. ¿Tú sabes lo que había antes de eso? ¿Quién sabe? Mil puntos imaginarios. Habían niños y habían hombres o niñas y mujeres. El término adolescente surgió apenas hace unos 100 años. Y dicen Alex y Brett Harris en su libro, el lente actual de la adolescencia permite, motiva y entrena a los jóvenes a comportarse de manera infantil por mucho más tiempo de lo necesario. ¿Qué sucedió? Que hace poco tiempo tú tenías básicamente esto. Personas que se comportaban como niños y personas que decidían, no, pero yo tengo que ponerme en esto y comportarme como un adulto. Y eso pasaba más o menos a qué edad. ¿Alguien de los que está aquí tiene una idea más o menos de cuándo pasaba eso? 15, 16. Nope. 15, 16 no era, no. 13. 12, 13 años. A los 12, 13 años se esperaba de ti que tú te comportaras como un hombre o una mujer ya. Eso era la expectativa de la cultura y la sociedad. Básicamente, en el libro, el libro está lleno de ejemplos, el libro Do Hard Things que mencioné al principio, no sé si pudieron verlo en el slide. Tiene ejemplos de, por ejemplo, este joven naval que a los 10 años tuvo su primera batalla como parte de un navío, de un buque. David, no recuerdo su apellido, si era Harvard, con U. Y esta persona, a los 12 años, un capitán decía que un niño mío me va a mandar. Y bajó a coger sus armas y él dijo, si usted sube, lo fusilo. A los 12 años, el tipo se encargó de devolver un bote y al final terminó con todo un navío, o sea, un grupo de naves, de devolverlas a Estados Unidos. Y esta muchacha, llamada Clara, ahora se olvidó su apellido, que fue quien empezó la Cruz Roja, que se encargó de cuidar, se encargó de cuidar a toda su, a su hermano que se cayó de una, como una cuarta planta, y se encargó de cuidarlo y traerlo hasta la salud, y a los 14 años ya estaba literalmente encargándose de un hospital completa. Y nos habla, inclusive, de George Washington, como a los 13 fue el que se encargó de mapear todo lo que es Virginia hoy en día, Virginia en Estados Unidos. Y da ejemplo tras ejemplo, y luego empieza a dar otros ejemplos de personas hoy en día, muchachitos, que hacen muchísimas cosas y tú te quedas, oye, ¿y cómo ese muchachito hace eso? Porque ¿quién te dijo que no podía? Pero sucede, y los sociólogos saben estos, que cuando nos movimos de las factorías o las fábricas a las oficinas y empezó todo ese movimiento, había que hacer algo con los niños que no estaban listos para las oficinas, empezaron todos esos grupos de reglas, el high school cogió forma, y entonces había que hacer algo con esos muchachos. Y estas reglas de la adolescencia se armaron que nos han llevado a este periodo de vagancia, donde tú tienes en buen dominicano tajalanes, más fuertes, capaces, inteligentes, que hay que darle un premio porque se levantaron. No, no estoy hablando de ti, obviamente, tú eres mi hermano. Y tú preguntas, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está este joven que no hace gran cosa? ¿Dónde? ¿Alguien me dice? Yo tengo esto en la Biblia, dame el próximo slide. Primero los Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. ¡Wow! Pero, ¿y el joven? Bueno, sí hay joven, sin duda hay joven. El joven es un joven adulto. Yo, aunque yo no lo parezco, yo todavía soy joven, estoy creciendo. Estamos todos creciendo. Pero el niño, joven, tú encuentras, por ejemplo, un joven Jesús niño dando clase y un joven David tumbando gigantes. O, por ejemplo, dale el próximo slide, Ecclesiastes 11, 9. Mírate esto. Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Joven, sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Oye, pero debes saber que por todas esas cosas Dios te traerá a juicio. No te dice, tú eres joven, así que cógelo tranquilo. No, 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 no. Joven, disfruta tu vida. O sea, teniendo en cuenta que Dios está ahí. O sea, hay niños y hay hombres. Y si tú eres joven, Dios está ahí. That's it. Pero nuestra sociedad nos ha vendido la horrible idea de que hay un periodo en el medio en el cual tú no tienes que darle mucha mente a la vida entre el niño que apenas piensa y el adulto que tiene que encargarse de la vida entera. Aquí está Isaac, mi hijo. Hijo, Isaac, ven acá, déjame enseñar. Tu mamá está viéndola, entonces sí que vea que tú estás aquí. Patricia, mira, aquí está Isaac. Él está muy bien. Mira, ahí está Isaac. Miren qué lindo. Este es un niño. ¿Ok? Este es un hombre. En la Biblia, estos son los dos estados. That's it. El intermedio, eso no hay. Esto que nos ha vendido la sociedad no existe. Voy acá, por favor. ¿Qué es esto? Mira el tamaño. Este es un hombre. Por favor, gracias. That's it. O sea, eso es lo que hay. La pregunta es cómo él o yo me voy a comportar. Genuinamente, eso es lo que tenemos. Ahora, dale para acá. Déjame quitar esto y ahora lo ponemos otra vez. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Cuáles son las expectativas que la sociedad tiene de nosotros normalmente? Ufa. Se espera que el joven adolescente que se levante temprano, que arregle su cuarto, que pase de curso, que no consuma droga, que no golpea a su compañero y si acaso que vaya a la iglesia. Esas expectativas son como, son como muy pequeñas. ¿Tú no crees? Como dice Inception, ahí dejo mi edad, una de mis películas favoritas. You mustn't be afraid to dream a little bigger, darling. O sea, no tengas miedo de soñar un poquito más grande. Bueno, la verdad, tú estás soñando más grande. Yo lo he visto. Te he visto haciéndolo. Por eso me atrevo a usarlo de ejemplo, porque es un muchacho que se porta como un hombre. No tengamos miedo de soñar más allá, de comportarnos más allá. Dicen los autores Alex y Brett Harris, ¿por qué todo bebé saludable aprende a caminar, pero pocos adolescentes aprenden a bailar? Porque se espera que uno lo haga, mientras el otro no. ¿Por qué todo bebé sobrepasa las barreras de comunicación, mientras pocos adolescentes aprenden a comunicarse con sus padres? Porque es lo que se espera de uno, pero del otro no. O sea, del bebé se espera que mejore, pero del adolescente no. Si fuera lo que se esperara de todo adolescente que aprendiera a bailar o a danzar o a tocar algún instrumento, lo hicieran. Pero como no se espera, o sea, por mi trabajo yo tengo el increíble privilegio de trabajar con gente de la India, de Brasil, de México, de Guatemala. Y algo que yo he aprendido muchísimo trabajando con los hermanos de los países nórdicos, da gusto, cuando yo hablo con mis hermanos de Finlandia o de Dinamarca, ver que estos hermanos hablan tres, cuatro, cinco idiomas, normal. ¿Y tú sabes por qué? Porque eso es lo que se espera de ellos. O sea, desde pequeño, tú dirás, bueno, porque comen mejor. Sí, está bien, pero es que desde chiquito eso es lo que se espera de ellos. En su ambiente, su estructura está creada y se espera de todos ellos que hablen dos, tres, cuatro y cinco idiomas. Sería anormal. Es la expectativa de su ambiente. Se espera del bebé que hable, pero del adolescente como que no se espera. No tú sabes que los adolescentes no hablan. Los jóvenes no hacen eso. Esa expectativa está muy bajita. Nos están atando como el elefante. Y óyete esto último. Tan pronto cumplimos con lo mínimo, dejamos de empujarnos para llegar más allá. Uno cumple lo mínimo y ya. Pero si lo mínimo es algo más alto, ufa, vamos a seguir dando, vamos a seguir empujando, vamos a seguir más allá. Entonces, la pregunta más importante es, ¿qué espera el Señor de nosotros? De ustedes, jóvenes. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Cuál es la expectativa que Dios tiene de nosotros? Mira lo que dice. Primera Timoteo 4.12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. O sea, ¿qué? Dios no está esperando una vida súper sencillita aquí abajito en el piso. Que nadie menosprecie tu juventud. Timoteo, coge la vida suave, levántate temprano por lo menos. No, que nadie menosprecie tu juventud. Sé ejemplo. Y luego le dice al mismo Timoteo, el serodó de Pablo, el discípulo amado de Pablo, como su hijo, métete en la escritura. Y antes le dice, arma esta iglesia. A Timoteo, este joven, que sí tenía unos 30 años, pero con el llamado de lo que estaba viviendo. O sea, yo no sé cómo Timoteo podía. Sé ejemplo. ¿En qué? En amor. Sí. En fe. ¿Cómo? En palabra. En conducta. En pureza. Con una expectativa, sí. No hay quien amarre a Timoteo. Volaba. Es un elefante volador. Porque si cumplía con eso, podía vivir en los cielos. Entonces, ese es mi desafío para ti. ¿Tú ves la mentira que te dijeron? Esta es la verdad. Dios espera de ti que tú seas ejemplo. Y se puede vivir así. Como te mencionaba, aún los autores de este libro no son gente sobrenatural. Son dos muchachos. Y mira que se va a ver de diferentes maneras. De hecho, déjame presentarte cinco maneras como tú puedes romper las expectativas que tienes. Cinco formas. Cosas sencillas. Te voy a dar primero las categorías y luego te voy a dar 33 ejemplos prácticos para ponértelo aterrizado. ¿Te parece? Primera forma. Sal de tu zona de confort. Esta semana, haz algo que te saque de tu zona de confort. Cualquier cosa que tú puedas hacer que te saque de tu zona de confort. Algo que expanda. Ya que el Señor te ha dado un espíritu de timidez, de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Cualquier cosa que te saque de tu zona de confort. Que dicho sea de paso, cuando tú haces algo que te saque de tu zona de confort, tu zona de confort se agranda. Ya sea hablar en público, ya sea orar en público, ya sea atreverte a hablarle a alguien con quien tú no has hablado antes. Haz algo que te saque de tu zona de confort y de pronto tú rompes expectativas a tu alrededor. Así de sencillo puede ser algo que empieza a romper con las expectativas tan mediocres que la sociedad ha puesto sobre ti. Segunda cosa que puedes hacer o segunda forma de romper las expectativas mediocres. Haz más de lo que se te pida. Si tú necesitas para pasar una materia en la universidad, he sacado un 75 en el examen, saco un 85. Si lo que se espera es que tú llegues a las 6, llegues a las 5 y 50. Si en tu familia están esperando que tú normalmente te levantes a las 8, levántate a las 7 y 45. Lo que sea que sea lo mínimo, haz más de lo mínimo. De hecho, el Proverbios 1.32 dice que la complacencia de los necios es su perdición. La complacencia. Yo hablaba con alguien que está aquí en producción ahorita, hace poco, de cómo aquí en República Dominicana somos tan terribles en nuestro servicio al cliente. ¿Tú te has dado cuenta? Hacemos tan mal trabajo en nuestro servicio al cliente. Yo llamaba ayer a mi courier, donde pedimos cosas que nos llegan a la casa. Mira, yo tengo un paquete que tiene dos días que dice que ustedes lo recibieron, pero no me lo ponen disponible. Sí, está aquí en almacén. Y yo, sí, ¿qué vamos a hacer? No, desde que esté disponible te lo paga. No, yo sé, pero tú dices que tú lo tienes en almacén. Sí, está aquí, yo lo estoy viendo. Sí, pero tú puedes ayudarme. ¿Qué le digo? Está aquí en almacén. O sea, tú me dices que si yo voy y lo busco, tú lo puedes ver. Ajá. Pero yo no puedo pagarlo ahora mismo. No, porque no está disponible. Pero tú lo estás viendo. Sí. Y no hay nada que tú puedas hacer. ¿Qué le digo? Haz más de lo que se te pida. Haz el esfuerzo extra. Porque tú tienes un espíritu de excelencia dentro de ti si eres creyente. Y porque tú tienes la imagen de Dios dentro de ti, aunque tú no seas creyente. Una tercera forma en la que puedes romper las expectativas es buscar cosas que no puedas hacer solo. Yo hablaba de esto con Patricia ayer. Me quedé sorprendido cuando me enteré. Un caballo puede alar. Oye, Teto. David, tú oye esto. Oye, Teto. Un caballo. David, ahí. Oye. Un caballo puede alar. ¿A que tú no sabes cuánta libra? Dos mil quinienta libras. Dos mil quinientas libras puede alar. Dos mil quinientas libras puede alar un caballo. ¿Cuánto pueden alar dos caballos? Trick question, ¿verdad? Pregunta capciosa. No son cinco mil. Doce mil quinientas libras. O sea, dos caballos de fuerza hacen doce mil quinientas mientras una hace dos mil quinientas. Hay tantas cosas que necesitan la fuerza de muchos. Y del Señor nos creó para la comunidad. Así que una manera en la que tú puedes romper las expectativas y ser más de lo que tú estás haciendo hoy y hacer más de lo que estás haciendo hoy es unirte con otros en causas mayores. ¿Cómo así? Men, forma una banda. Júntate con dos gente y hagan una banda de adoración. O de música. De lo que sea. Empiecen un proyecto. Empiecen a ayudar en un orfanato entre cinco. Una misión en algún lugar. Algo que requiera... Cojan una causa de ayudar a limpiar la zona colonial, de empezar a reciclar en otro país. O sea, Mr. Beast tiene que venir a arreglar la playa de Santo Domingo porque nosotros no podemos. O sea, algo que requiera que otras vengan, que otras personas vengan a ayudarnos. El Señor nos creó para la comunidad. No es bueno que el hombre esté solo. Lo único que no estuvo bien en la creación, antes del pecado. Dios dice, bueno, 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 bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, busca algo que necesite de otros. Próximo. Una cuarta manera de romper expectativas es siembra para cosechar después. Pocas cosas fortalecen el carácter como el sembrar cosas que se vayan a cosechar después. Esto es increíblemente fructífero. Y eso es en el plano completo. Por ejemplo, las disciplinas espirituales. Cuando tú te pones a leer la Biblia hoy, tú no te das cuenta del fruto mañana, ni el mismo día. La gente se siente rara porque yo tengo dos días leyendo la Biblia y no pasa nada. Es que leer la Biblia es sembrar. Y el proceso de siembra y cosecha es largo y extenso. Tú no ves frutos de una vez. Pero tú sabes que por eso todos los ejemplos del Señor, la mayoría de los ejemplos del Señor, tenían que ver con agricultura. Toma tiempo. Y tú sabes que es así también el ejercicio físico. Ven, haz lagartija. ¿Ves lagartija? Lagartija, push-ups. Eso toma muchísimo tiempo para que se vea algo. Pero eso contribuye a tu carácter. Hacer ejercicio contribuye a tu carácter. Rompe las expectativas haciendo ejercicio. Siembra hoy para cosechar después. Y quinta forma. Nada en contra de la cultura. Las expectativas, perdón, la sociedad espera que tú hagas lo que todo el mundo está haciendo. Es como tan normal, yo sabe, que si tú tienes un celular, tú tienes Instagram y TikTok ahí. Rompe eso. Tú no tienes que hacer lo que todo el mundo hace solo porque todo el mundo lo hace. Claro, también hay todo un movimiento de, no, yo no hago eso porque eso también es lo mismo. Es el mismo disparate. Hacer las cosas diferente por hacerla diferente no tiene sentido. Pero que todo el mundo va a ir a ver esta película y tú decides no verla porque el contenido es algo que deshonra al Señor. Yo te voy a dar un par de ejemplos ahora de cómo tú puedes abiertamente ser renovado en tu mente y no conformarte a este mundo. Como nos enseña Romanos 12. Ufa. Eso es tan profundamente contracultural y contra las expectativas mundanas que nos han agarrado la pierna y sacar la fuerza del elefante. Así que déjame ponerte 33 ejemplos prácticos sencillos que tú puedes empezar a aplicar esta misma semana. Primero, memorízate un libro de la Biblia. Today, empieza. Empieza con Judas o filipenses. Eso, eso. Siembra cosecha después. Empieza a memorizarte un libro de la Biblia. Oh, dura una semana sin usar WhatsApp y TikTok. Y usa esa semana, oye, para YouVersion. Bueno, borra WhatsApp y TikTok de tu celular y pon YouVersion, el app de la Biblia, donde estaba WhatsApp o TikTok. Y así cuando tu celular vaya para allá, tú, 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 en vez de ir para allá, terminas en YouVersion. Mira a ver qué pasa. ¿Te atreves? De que yo no tengo celular. Ok, ¿te atreves? ¿Te atreves? ¿Logra hacer 100 lagartijas en un mes? ¿Te atreves? Sí, desde que ya tú lo haces. Ok, pasa 200. Ey, David, ¿qué tú dices? Sí, 100 lagartijas en un mes. ¿Empezamos? Ricardo, dime. ¿Qué tú dices? Yo no sé si yo puedo. Vamos a tratar. Sembrar para cosechar después. Dale, próximo. Limpia la cocina mientras tu mamá duerme. Levanta de temprano un día y agarra y arregla la cocina enterito. Todos los platos, deja todo limpiecito, nítido, para servir al otro. O mira esto otro. Toma toda tu ropa extra, la ropa que tú no estás usando, que tú sabes que está ahí. Toma todo eso y trata de vendelo y ofrenda ese dinero. O tal vez eso no funcione, regálaselo a alguien que lo necesita. O mírate a otro, simple. Deja que tu hermano gane una discusión. Cuando se arma un lío, deja que él gane. No diga, no, no, lo que tú digas, lo que tú digas. No, eso no, eso no. Deja que, genuinamente, permite que la discusión, tu yo muera y que el otro sea que gane y sea bendecido en esa discusión. O mira otro ejemplo, siete. Escribele una nota de gratitud a tu profesor. Hazle una nota, bien heartfelt, bien de adentro, a tu profesor dándole las gracias por algo. Elige el profesor, el que tú quieras. O mira esto otro, quizás puedas empezarlo ahora en diciembre. Haz un diario de lo que Dios te está enseñando. Aquí digo el próximo año, si quieres empezarlo en enero, pero puede ser el próximo mes. Empieza a escribir cosas que estás aprendiendo de ti mismo o del mundo, de lo que Dios está haciendo a tu alrededor. O mira esto, quizás tus padres no son creyentes. Mira un noveno, pídele a tus padres que te acompañen a la iglesia. Atrévete a decirle a tus padres o a tu tío o a tu primo. Como, hey, ¿ustedes me quieren acompañar a la iglesia? Eso es algo difícil que rompe las expectativas. Oye esto, escribe una canción y grábala. Si tú tienes un celular, tú puedes empezar en eso ya. Tú tienes tiempo pensando que quizás puede que tú cantes, puede que tú escribas. Hey, tú me estás riendo porque tú sabes que quizás soy de ti. Siéntate, escribe una canción y grábala en tu celular. Y quizás no te atreve a enseñársela a nadie todavía, pero mira, yo te voy a dar mi número, mándame la canción. Esta semana, siéntate, escribe una canción y grábala. ¿Quién sabe si por ahí es que el Señor te llama? ¿Quién sabe? Por ahí empezó Justin Bieber. Once, empieza un estudio bíblico en tu casa. Ah, pero, pero, Pato Jairo, yo no sé si yo soy, yo tengo el don. Yo tampoco sé, pero empieza. Si tienes el Espíritu Santo, tú tienes el don, el don del Espíritu de Dios. Empieza, habla con alguien y empieza un estudio bíblico en tu casa. Doce, aprende el lenguaje de señas. Eso no es tan difícil. ¿Y a cuántas personas tú no podrás servir con eso? Yo estoy plantando una iglesia y no tengo nadie que hable el lenguaje de señas todavía, así que mira, ve. Podemos hablar. Trece, audiciona para el grupo de adoración de tu iglesia. Tú tienes tiempo pensándolo, ¿verdad? Tienes tiempo pensándolo. Practica tu instrumento y audiciona. Catorce, ayuna de televisión por un mes. Quizá no te atrevas a ayunar de comida todavía, pero empieza con la televisión. Por un mes yo voy a dejar la televisión. Totalmente. Y ese tiempo que yo pasaba viendo televisión, voy a leer. ¿Tú sabes lo que lees seis horas al día? No, yo no veo televisión seis horas al día. Date cuenta cuánto tiempo tú pasabas viendo televisión y tú vas a date cuenta que es más tiempo del que pensabas. Quince, comprometete a subir tus notas por diez puntos. Diez puntos. O pasar de B a A. O de nueve a diez. Dieciséis. Empieza a ayudar en un orfanato una vez al mes. Si estás aquí en Dominicana, te puedo dar opciones. Diecisiete. Pídele perdón a alguien. Quien sea, piensa. Si hay alguien a quien pedirle perdón, ve y pídele perdón. Dieciocho. Diseña ropa modesta, pero que sea fashion. Que sea bonita. Eso es tan necesario hoy en día. Cada vez es más difícil. Yo que estoy casado y usualmente soy quien ayudo a mi esposa a elegir ropa. Es difícil. Conseguir ropa que sea bonita y que se vea bien y que sea modesta. Es un proceso. Patricia siempre tiene que elegir ropa que sea uno o dos sizes más grandes. Bueno, y si tú te pones en eso y tú trabajas en elegir ropa más, en diseñar ropa más modesta. ¿Dónde estoy? Dieciocho. Diecinueve. Mejora tu relación con tu papá. Lo que sea que tú puedas hacer. Lo que sea que tú puedas hacer. Ya sea escribirle tú, llamarle tú. Tratarlo tú mejor. Pedirle perdón tú. Tú puedes ligar a alguno de estos. O veinte. Empieza a orar en voz alta en tu grupo de jóvenes. Mira, yo que duré 10, 11 años siendo líder de jóvenes. Uno necesita más jóvenes que se atrevan a orar en voz alta. ¿Quién quiere orar por esto? Nadie. Atrévete tú a orar en voz alta. Veintiuno. Empieza a asistir a las misiones de tu iglesia. Quizá tú no eres el predicador, pero oye, ¿cuánto necesitamos gente que cargue en cable? O que lleve en botella de agua. Así que empieza tú a asistir a las misiones de tu iglesia. O aquí en producción, o en lo que sea. Empieza tú a asistir, a servir en tu iglesia, en lo que sea que puedas hacer. Veintidós. Empieza un grupo de oración en tu colegio o en tu universidad. Tal vez tú no estás ahí, tú pongas tu idioma bíblico, pero un grupo de oración. Tú puedes orar. Si tú estás en Cristo, tú puedes orar. Tranquilo. Tú no tienes que ser el gran orador. Es padre. Y tú puedes buscar muchísimas oraciones de la historia de la iglesia. Y le cambia palabras. Pero empieza un grupo de oración en tu universidad o tu colegio. Veintitrés. Acércate a personas solitarias. Quizá en tu grupo de jóvenes, quizá en tu colegio. La gente con la que tú ves que nadie habla. Ve tú y acércate. Sal de tu zona de confort. ¿Te acuerdas que te di las formas primero? Sal de tu zona de confort y mira. Ey, yo me llamo Brian. ¿Cómo tú te llamas? Ah, Kevin. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Y ya. Veinticuatro. Escríbele una nota de agradecimiento a tu pastor de jóvenes. Él lo va a recibir contento. Veinticinco. Acuéstate más temprano. Rompe esa expectativa. Y acuéstate más temprano. Pro tip. Coge tu celular y ponlo en otro sitio. Le pones la alarma y lo pones allá. Cam. Y te acuestas aquí. Y se te va a hacer más fácil dormirte más temprano. Increíble el poder que tiene eso. Veinticinco. Empieza a leer y a orar por las noticias. Eso nada más va a cambiar tu mente y vas a acercarte más a otros países, a otros lugares, a otras personas. Te va a sacar del egocentrismo en el que vivimos todos. Léete cualquier periódico o hay varios newsletters que te dan resúmenes de las noticias. Conoce lo que está pasando en el mundo y ora por lo que está pasando en el mundo. Veinticinco. Entrégale tu sarcasmo al Señor. No tengo que abundar mucho ahí, ¿verdad? Dáselo al Señor. Veintiocho. Pregúntale a un amigo más maduro en qué tú puedes crecer. ¿De dónde alguien? Le dice, mira, hermano, ¿tú me puedes ir a un área en la que tú crees que yo necesito crecer? Veintinueve. Escribe una nota de gratitud a tus padres. Algo tiene que haber que ellos hayan hecho por ti. Algún momento de su vida, no sé. Algo ellos han hecho por ti, bueno, ¿verdad? Yo creo. ¿Tú crees? Escríbele una nota de gratitud. Treinta. Levántate más temprano para orar. A veces pega con lo que está más temprano. Levántate diez minutos más temprano para orar. Tú lees un salmo, oras, y luego te levantas para ir para el colegio, ir a la universidad, lo que sea. Treinta y uno. Óyete este. Uf, te va a hacer difícil. Pídele a tus amigos que no digan malas palabras acerca de ti. Yo tengo tiempo que soy cristiano y no se ve yo cómo decir solo a mi gente, lo amigo mío. Ah, mira una manera. Atrévete a decirle, hey, miren gente, yo me he dado cuenta que nosotros decidimos muchas malas palabras. Y si dejamos de decir tanta mala palabra. Pero tú no dices mala palabra. Ah, bueno. Podemos no decir mala palabra a ninguno. ¿Y qué es lo que te pasa ahora? Es que yo soy cristiano. ¿Qué? Bueno, tú quieres esa ley luz. Esa es una manera. Treinta y dos. Comprometete a leer la Biblia un año. Y treinta y tres. Quizá pegue con todo lo que hemos hablado ahora. Termina una relación que no te sea saludable. Creo que casi todos tenemos una de esas, ¿verdad? Y te doy ya lo último que te quiero decir. Todo lo que te he dicho quizá sean cosas difíciles. O algunas de esas cosas son difíciles. ¿Verdad? Te voy a decir la cosa más difícil de todas. No, no, no. Atrás, atrás. La cosa más difícil de todas no es nada de esto. Lo más difícil de todo esto es... Nosotros estamos hablando de todo esto en la presencia del Dios santo, vivo y justo, perfecto, bueno. Y todo esto es absolutamente, perfectamente posible porque Él lo hizo posible en Cristo Jesús. Mira, la verdad es esta. Nosotros no estábamos amarrados a un poste. Nosotros estábamos amarrados al infierno. Lo que nosotros nos esperaba, lo que venía para nosotros no era algo pequeño. Era la eternidad de sufrimiento y castigo. Eso es lo que merecemos. No merecíamos, merecemos. O sea, no es que nosotros hacemos alguna cosita. Es que nosotros estamos todo el tiempo haciendo lo peor que pudiéramos hacer sin darnos cuenta. Si tú te pones a pensar y a contar tus pecados, se te acaba el día. A mí, a mí se me acaba el día. Si yo me pongo a contabilizar las cosas que yo hago, no las que yo hacía, las que yo hago, se me acaba el día. Y a pesar de eso, si yo me pongo a contar lo bueno que Dios es conmigo cada día, se me acaban los segundos. Dios es demasiado bueno conmigo. Todo eso es posible por Cristo Jesús. El Dios que nosotros servimos es un Dios que no se cansa de perdonar y de amar y de bendecirme por lo que Él hizo en Cristo Jesús. Si eso es verdad, dime que yo no quiero vivir una vida para Él. ¿Tú crees que tú tienes que esperar a ser más grande para adorarle? Óyeme, tú tienes una libertad ahora. Tú tienes un poder ahora. Tú tienes un dominio propio ahora en el Espíritu Santo. Este es tu momento. Olvídate de la cobardía, olvídate del temor. Tú puedes ser ejemplo. Si tú estás en Cristo, my friend, you have it all. Tú lo tienes todo. No esperes. No esperes. Es ahora. Créeme, te lo digo con el corazón en la mano. Yo necesito más jóvenes como tú. Yo necesito más jóvenes como tú. Esta iglesia necesita jóvenes que estén listos para darlo todo por el Señor. El Señor no necesita nada. Él va a enviar y va a levantar. Pero sus siervos estamos anhelando tener más personas que nos ayuden a hacer la labor del ministerio. Y si tú no conoces al Señor, olvídate de hacer de grandes cosas y me vas a bajar por Cristo. Tú necesitas sentarte con el Señor y decirle, Señor, perdóname. Y si tu vida no está como muy, muy bien, hoy es un perfecto momento para tú sentarte y decirle, Señor, perdóname. Y ayúdame. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición. Gracias por ver el video.